El tema más importante para el mundo es la destrucción de la tierra por la mano del hombre. Les preocupa y debe preocuparnos porque todos vivimos en este planeta. Los depredadores siguen arrasando los bosques sin que ninguna autoridad los detenga. Los talamontes continúan acabando con los montes de la Sierra Sur y de la Sierra Norte, con la deforestación que causan y la intensificación de cultivos agrícolas en lugar de reforestar, el ecosistema no podrá sostener a nuestros hijos y nietos, que irremediablemente sufrirán de más escasez de agua y alimentos. Esto es consecuencia de la corrupción sin límite, de la ignorancia y de la avaricia de las autoridades del ramo en los tres órdenes de gobierno. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, hace un llamado urgente a limpiar nuestra casa común, el único hogar de la humanidad, resguardándola tanto de los gases de efecto invernadero como de las causas estructurales que someten a la mayor parte de la raza humana a condiciones infames de vida. Enfatiza la necesidad de transformar los estilos de vida, de producción, de consumo, para resolver la crisis del clima. En su encíclica Laudato Si reconoce que hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. Y numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero. Emitidos, sobre todo, a causa de la actividad humana. El clima no debe ser objeto de lucro ni blanco de depredación ni la avaricia. Debemos asumir la responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia la comunidad y principalmente hacia nuestros niños. Estar unidos y conmovidos por la necesidad urgente de crear una ciudad nueva, llena de esperanza para nuestros niños, ya que el futuro colectivo les pertenece a ellos y mediante nuestras acciones podrán heredar una ciudad libre de indignidad e indecencia, ocasionada por la pobreza, la degradación ambiental y los modelos no sustentables de desarrollo. La participación y colaboración de todos, niños, jóvenes y adultos, son claves. Para asegurar el bienestar de las generaciones futuras, debe haber una administración eficiente y racional de los recursos naturales, de tal manera que sea posible mejorar la vida de la población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras o causando daños ambientales irreversibles. El incremento en la demanda de alimentos, agua potable, combustibles, podrían acelerar la desaparición de bosques, peces y reservas de agua dulce y provocar brotes de más enfermedades. Es un hecho, y lo sabemos, que nuestros nietos, hijos y nosotros mismos no tendremos agua, alimentos y combustibles en los próximos años, a menos que los gobiernos, tanto del Estado, el municipal e incluso los de las agencias municipales, adopten de inmediato políticas de protección ambiental.